Entra el dueño, me tomas de aquí nomás, ¿ya? Me entraba, ¿ya? Ya, habla vaca, aquí está el cámaro, muy bien, ¿no? Ahora ve, ¿qué? Ahora, aquí está, aquí estamos observando las piedras, ¿ya? Ya, ¿qué más? Para ver piedra, otras piedras, aquí, y, otra piedra. Y, a los colmos, de los colmos, van contratando aquí, ya. Y, estamos adivinando. ¿De acá? Ahí nomás. Yo se va a dar cuenta. Ya, pero explica bien, pe. Ay, querido. Bueno, las piedras de Ardua es de dos, de largo, de ancho. ¿De dónde lo traíamos esto? Eh, tenía que preguntar, usted. No, está, güey, buen guía.